¿Qué tal amigos? De Zona Fucha, bienvenidos a un nuevo video con la previa del partido amistoso entre la selección mexicana y los Estados Unidos a celebrarse este miércoles en punto de las 8.20 de la noche allá en Arizona, muy cerca de Phoenix. Ahí se va a jugar este duelo, un partido que tal vez no sirva mucho, pero que es importante para la tranquilidad de la nueva gestión de Diego Martín Coca. Este partido lo vas a poder disfrutar a través de televisión abierta por Canal 5 y por Canal 7 y obviamente con la transmisión más completa aquí en vivo a través de Zona Fucha a partir de las 6.30 de la tarde para que nos acompañes México contra los Estados Unidos. El clásico de la CONCACAF se va a jugar. Con la selección estadounidense prácticamente la versión C, la selección mexicana tampoco es la estelar, tiene yo creo que un 30-40% de jugadores que podrán repetir convocatoria y otros que verdaderamente uno sí cuestiona el por qué están hoy en la selección. Yo creo que de los más cuestionados es Aldo Rocha. Aldo Rocha atraviesa por un mal momento futbolísticamente con los rojinegros del Atlas. Aldo Rocha le llega tarde la convocatoria, ¿no? Tal vez debió haber sido convocado hace un año por el Tata y no hoy por Diego Martín Coca. Se lesiona Henry Martín y se lesiona Roberto Carlos Alvarado. Los dos causan baja de la selección e ingresa Iván López, el gacelo de los Diablos Rojos del Toluca, tipo que todavía no está consolidado, pero que a falta de delanteros, pues él y Roberto de la Rosa serán los atacantes para este clásico de la CONCACAF. Del otro lado, el Piojo Alvarado no va y se sube Efraín Álvarez, jovencito del Galaxy, que tampoco es titular y que bueno, ahí creo yo que sí había elementos que merecían un poco más la convocatoria. Vuelven a quedar fuera algunos jugadores como el Jocho Guzmán, como Eric Lira, que no son tomados en cuenta y que aparentemente no lo serán por lo menos mientras Diego Martín Coca esté en la selección. En el caso del Chicharito, Coca lo dijo hoy en la conferencia de prensa, hubo un diálogo con él y pues está abierta la puerta para que regrese. En esta fecha FIFA, bueno, en esta fase amistosa porque ni siquiera es fecha FIFA, no fue convocado Javier por el tema que supuestamente no anda en ritmo, que supuestamente no está al 100% y creo yo que a lo mejor Chicharito pudo haber sido el relevo de Henry Martín a la convocatoria, pero porque ya es casi de inmediato y los permisos y el Galaxy y lo demás decidieron por el gacelo. Un partido en donde Diego Martín Coca tiene nada que ganar y mucho que perder. Si gana no pasa nada, dirán que estaba obligado. Si pierde, las críticas se van a ir muy fuerte sobre un entrenador que no tiene esa conexión con la afición ni con la prensa, con un sector de la prensa y un sector de la afición que lo quiere fuera cuando apenas ha dirigido dos partidos, cuando creo yo que Diego Coca no tiene la culpa, sino el tema directivo, que no hay proyecto, que la Liga MX se la está cargando el payaso, por ende a la selección mexicana también, y que bueno, terminamos por sufrir en la, pues, el Leeds Cup, en la fase de grupos y nos terminó por arrojar también un clásico, ¿no? Que el próximo partido de la selección mexicana, después de este clásico, volverá a ser otro clásico, allá en Las Vegas, Nevada, pero ahora sí por las semifinales de la Leeds Cup, con un roster completamente diferente. ¿Cuál es la alineación que se está manejando para la escuadra mexicana el día de mañana? Aparentemente regresará o se estrenará la línea de cinco en una selección mexicana con Diego Martín Coca. Tú indica para que Carlos Acevedo sea el guardameta titular. Una línea de cinco con el carrilero por la derecha siendo Julián Araujo, que lo presta el Barcelona B. Carrilero por la izquierda, Jesús Daniel Gallardo. Tres centrales, Israel Reyes por derecha, el Toro Guzmán por la izquierda y Néstor Araujo como el líbero, como el tercer central. En la media cancha se plantaría el Luis Gerardo Chávez y Erick Sánchez, los dos ahí en la media, bien plantaditos. Abierto por uno de los costados estaría Uriel Antuna, concretamente por el sector de la derecha, por la zona de la izquierda Alexis Vega y el único delantero centro será Roberto Carlos Alvarado. Así es como estaría parando el equipo de la escuadra mexicana para enfrentar a los Estados Unidos. Línea de 5-4-1, así es como lo maneja, o 5-2-1 o 5-2-3, como usted lo quiera ver. Pero así se va a plantar con ese esquema Diego Martín Coca. Hay un tema que preocupa a la Federación Mexicana de Fútbol y es el tema del grito homofóbico. La US Soccer, la Federación Estadunidense de Fútbol, ya le ha dicho, ya ha hablado con la FEMESFUC para tratar de erradicar en los Estados Unidos ese grito y supuestamente les ha puesto un ultimátum. Si el grito se hace presente en Arizona el día de mañana, tendrá consecuencias para la Federación Mexicana de Fútbol y se hable incluso de un veto para la escuadra azteca de dos años de no poder jugar en los Estados Unidos, no poder jugar en territorio americano los famosos partidos amistosos que está acostumbrado. Así que lo tienen ya agarrado de allá a la selección azteca. Si vuelve el grito en Arizona va a haber consecuencias. Entonces se va a plantear una serie de estrategias, videos a través de redes de todos lados para evitar que se haga presente ese grito. Insisto, México tiene muchísimo que perder y nada que ganar el día de mañana. Partido en vivo aquí a través de Zona Fútbol a las 6.30 para que nos acompañes. Mi pronóstico, yo creo que va a haber un empate uno por uno allá en Arizona. Déjanos el tuyo acá abajo, suscríbete al canal, tira las notificaciones. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!